Bueno, nuestra postura fue siempre clara, nosotros apoyamos la sesión, tal cual fue enviada en un convenio que fue enviado desde el Ejecutivo, le dimos la aprobación, y después es una potestad y una resolución del Ejecutivo al incumplimiento de ese convenio que se había firmado, evidentemente llevar adelante esta acción. Bueno, sinceramente, la verdad que no me gustaría que el Ejecutivo tenga que aplicar esta, de alguna manera, sacar la sesión, quitarle la sesión al Club del Boi por el incumplimiento, pero bueno, es lo que nos manifiestan. Yo igual, seguramente desde el Consejo, en forma particular, desde el bloque, vamos a interiorizarnos más aún, a ver si se puede o no acercar las partes, pero bueno, a lo que a nosotros nos llega es la información, desde que el Ejecutivo, por incumplimiento del convenio que se dio a aprobación en el Consejo Deliberante, se resolvió quitar la concesión que tenían sobre el predio. Digo, no es común, ¿no?, que no un incumplimiento en este tipo de situaciones, ¿ustedes lo han tenido en los últimos tiempos? No, hasta el momento siempre, inclusive con otras entidades deportivas, tratamos de mediar en lo privado. Por eso digo que la voluntad, al menos en lo que represento, en forma personal y en el bloque del Frente Renovador, siempre hemos mantenido esa voluntad, hemos trabajado en comisión otros expedientes de sesión para acercar las partes, luego, bueno, si consiguieron resultados o no, pero nosotros entendemos que el apoyo hacia los clubes y la necesidad que tiene Mercedes de mantener vivo, eso que a nosotros, en particular, nos dio tanto en nuestra infancia y sigue dando mucho más aún con otra problemática que resuelven a partir de los clubes, mantenerla viva. Pero bueno, también es cierto que es un espacio público donde nosotros pautamos y establecimos. Nosotros, posterior a eso, trabajamos una resolución que lo que quería y el objetivo fundamental era ser una herramienta para que se ponga en valor lo que es ceder un espacio público con obligaciones y derechos. Pero bueno, es una potestad del Ejecutivo ante una resolución por un convenio que fue firmado. ¡Gracias!